¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de dos nombres dos nombres que suenan para el Real Madrid por diferentes motivos y de diferentes maneras uno de ellos es el de Franco Mastantuono argentino de River que viene sonando desde hace tiempo y que dicen que el Madrid lo quiere fichar este mismo verano quieren firmarlo ya no quieren esperar más, no quieren que se escape no quieren que pase como en otros casos y quieren atarlo porque ven algo realmente diferente en él, vamos a comentar esta última ahora que varios medios apuntan otro es el de Kimmich casi diría que aquí el interés es más de Kimmich que del Madrid pero bueno, ha dicho, o mejor dicho se ha filtrado a muchos medios de Alemania que quiere salir del Bayern de Múnich que el divorcio es casi inevitable incluso podría marcharse el año que viene como un agente libre y que uno de los clubes a los que le gustaría ir es el Real Madrid vamos a comentarlo bueno, vamos a empezar con esta información de Kimmich, llega desde Pletigol aunque ya digo que muchos medios sobre todo en Alemania se hacen eco de esa grave crisis que hay ahora mismo instaurada entre Kimmich y el Bayern tiene contrato hasta 2025 la renovación parece prácticamente imposible parece que es prácticamente imposible que lleguen a un acuerdo aunque luego me imagino que todo puede pasar y que puede que le ofrezcan algo que cambie de idea pero vamos, la situación la pintan como irreconciliable que no va a haber una manera de que las dos partes pues lleguen a ningún entendimiento y él quiere marcharse del Bayern de Múnich es una decisión que parece que está tomada hasta tal punto de que quiere salir este mismo verano a través de un traspaso pero si el Bayern no negocia o pide mucho dinero o hace imposible esa venta no le importará en absoluto esperar esta temporada en el Bayern y marcharse como un agente libre el año que viene sin dejar ni un solo céntimo de euro en las cajas del Bayern cosa que evidentemente no creo que al club le haga mucha gracia pero hasta tal punto es el hartazgo y el divorcio que se avecina entre Kimmich y el Bayern la noticia que llega desde Pletigol dice que él está decidido a marcharse que se quiere ir que pone fin a esta etapa y que son 5 los clubes a los que quiere ir o sea, no todos a la vez lógicamente pero que está dispuesto a firmar por cualquiera de estos 5 ¿cuáles son esos 5 clubes? el Manchester City el Liverpool el Arsenal es decir, 3 equipos de la Premier el Barça sería el cuarto y el Real Madrid no por este orden no se ha dado un orden específico pero bueno sí que apuntan al Madrid como uno de los clubes a los que Kimmich querría venir salir del Bayern para firmar por el Real Madrid a ver, tonto no es es decir, el chico tonto demuestra que no es son grandes clubes los 5 son clubes competitivos que están ahí a veces con alguna crisis pero bueno que sabes que van a estar ahí tarde o temprano si no lo están ya y evidentemente el Real Madrid sería un destino ideal ideal para cualquier jugador yo lo entiendo o sea, cuando Pletigol dice que Kimmich solo estaría dispuesto a firmar por estos clubes digo, tonto no es evidentemente solo estarías dispuesto a firmar por grandes clubes porque también es consciente de su nivel consciente de lo que puede aportar y seguramente sea consciente de la capacidad que tiene de que tiene nivel para uno de estos clubes claro, el problema llega en el lado del Real Madrid en el sentido de que en el Madrid no creo que se estén planteando este fichaje mirad sonó hace tiempo y muy brevemente muy brevemente cuando Toni Kroos anunció su retirada cuando Toni Kroos anunció que se retiraba del fútbol profesional es decir dejaba el Madrid ahora a 30 de junio era su último partido esa final de la Champions sí que sonó durante un par de días la posibilidad de que el Madrid fichase a Kimmich por ejemplo como reemplazo de Toni Kroos es decir fichar un jugador este mismo verano aprovechando además sus circunstancias que termina contrato en 2025 y de esta manera suplir la ausencia de Toni Kroos a partir de la próxima temporada es una opción que enseguida todos los medios parece ser que descartaron bueno todos los medios descartaron aquí en España todos los medios dijeron que el Madrid no iba a hacer ningún fichaje para reemplazar a Toni Kroos ni a Kimmich ni a nadie AS marca relevo no sé o sea todos los medios dijeron no se va a hacer ningún fichaje para sustituir a Toni Kroos y en este sentido el fichaje de Kimmich o al menos esa posibilidad se esfumó para siempre o por lo menos ahora mismo yo entiendo que él quiera venir al Real Madrid que él quiera fichar por el Real Madrid pero realmente las necesidades del Madrid ahora mismo no están en Kimmich ni pasan por Kimmich es verdad que Toni Kroos va a dejar un hueco increíble va a dejar un vacío que es muy difícil de suplir porque no hay nadie como Toni Kroos no hay un perfil como el de Toni Kroos no hay un Toni Kroos en el mercado por el que tú puedas ir traerlo y que no se note absolutamente nada vamos a notar mucho su ausencia pero como el Madrid precisamente es consciente de que no hay otro Toni Kroos en el mercado no va a fichar a cualquiera para bueno que no quiero decirlo con tono despectivo pero no va a fichar a nadie para intentar sustituirle porque saben que es imposible el Madrid tiene centrocampistas el Madrid tiene opciones de sustituir a Toni Kroos dentro de lo posible con la plantilla que tenemos y evidentemente esta opción de Kimmich no ha sonado muchísimo ya digo que un par de días después de que Kroos anunciase su retirada sí que se escuchó algo pero después se dejó de escuchar incluso se descartó esa opción de que el Madrid fichase es verdad que las condiciones son idílicas porque el hecho de que él se quiera marchar y de que exista este divorcio tan claro con el Bayern lógicamente va a favorecer cualquier operación incluso estando dispuesto a marcharse gratis el año que viene incluso el propio jugador con la amenaza al Bayern de decir oye si no hacéis ningún fichaje ahora mejor dicho si no llegáis a un acuerdo ahora mismo con un club para que me marche este mismo verano no os preocupéis porque estoy dispuesta a marcharme gratis entonces incluso se ve la desesperación o las ganas que tiene de marcharse del Bayern incluso amenazando al propio club de que o se ponen las pilas y buscan una manera de que salga o se irá sin que se ingrese ni un solo céntimo de euro en las arcas del Bayern entonces las condiciones son idílicas para que este fichaje se pudiese hacer para que este traspaso se pudiese llevar a cabo pero las necesidades del Madrid es lo que no termina de encajar en todo esto que el Madrid pues no ahora mismo no está interesado en hacer este fichaje y aparte el Madrid está centrado en otros fichajes este verano está siendo movido en cuanto al tema fichajes no voy a hablar de Mbappé porque evidentemente es lo más grande de lo que podemos hablar este verano no va a haber un fichaje igual pero ahora mismo está muy centrado en Leni Lloró en esa operación con el Lille después de que encima además se dijese que Nacho finalmente se va a ir a Arabia el Madrid va a cometer un par de fichajes más por lo menos el de Leni Lloró yo creo que lo va a cometer y ahora mismo lo de Kimmich aunque se dé la situación perfecta y unas circunstancias perfectas yo creo que el Madrid no está en estas sinceramente es momentos también la vida va por momentos también y a veces no es el momento y por mucho que él quiera salir y que uno de los clubes que quiere sea el Real Madrid pues ahora mismo las necesidades nuestras no son estas vamos a ver qué pasa si esto en algún momento cambia o a lo mejor el Madrid sabiendo que está desesperado por irse y que está dispuesto a muchas cosas por irse abre alguna ventanita ahí para ver qué pasa pero de momento ya digo que yo esto no lo veo no lo veo bueno vamos a ver qué pasa uno de los que sí que parece que el Madrid esté bastante interesado encerrar este mismo verano es Franco Mastantuno hablaba de Lenny Lloro como el principal objetivo ahora mismo Alfonso Davies que sigue sonando aunque ya no toque cada vez menos no toque cada vez menos aunque a veces más no se sabe muy bien pero bueno Lenny Lloro con muchísima fuerza Alfonso Davies un poco menos y uno de los que está sonando desde hace tiempo y cada vez más es el de Franco Mastantuno este jovencísimo jugador de River que el Madrid tiene la firme intención de cerrarlo ya quieren cerrarlo cuanto antes no quieren que se les escape ese es el claro mensaje no vamos a permitir que te escapes independientemente de cuando pueda venir o de cuando el club considere que debe venir a reincorporarse o si es primero al Castilla y luego tendría que ser el primer equipo Franco Mastantuno está ahora mismo en River pero tiene doble pasaporte tiene raíces italianas y esto le permitiría venir incluso antes de que cumpla los 18 años no es como el caso de Hendrik que tuvimos que esperar sí o sí a que cumpliese los 18 años el próximo mes para que viniese en el caso de Franco al tener esta doble nacionalidad no sería necesario podría venir incluso con 17 pero bueno en Madrid sí que se podría plantear dejarlo en River una temporada más para que siga cogiendo ese rodaje y siga cogiendo experiencia lo que está claro y apuntan también varios medios Lacer Fabrizio Romano es que se acelera mucho su firma porque no quieren que se escape a ningún otro club y lo que dicen es que quieren firmarle este mismo verano recordemos que Franco Mastantuno firmó una renovación con River hace no mucho hace unos meses donde se ampliaba su cláusula se le ponía una cláusula de 45 millones de euros es la cláusula para que con la salida de Franco River que es quien le ha dado la oportunidad desde el principio quien ha confiado en él ingrese su dinero porque esto es un favor evidentemente al club que le ha dado esa oportunidad y parece ser que River siempre se ha remitido a la cláusula a los clubes que se han interesado la cláusula es de 45 millones vamos a ver si se puede rascar un poquito más o no o son 45 y ya está pero el Madrid desde luego está acelerando mucho porque ven realmente el potencial que hay recordad también que se han llevado a cabo hasta dos visitas para ir a verle personalmente una operación que está encabezada por Juni Calafat que está muy pendiente de él y que está siguiendo mucho sus pasos su evolución que hay informes favorables muchos informes favorables para este fichaje y claro yo lo que me pregunto es si hay varios medios que apuntan a que el Madrid quiere cerrarlo este mismo verano es porque la pinta es extraordinaria luego podrán pasar muchas cosas podrá pasar muchas cosas podrá salir bien mal podrá haber otros factores que influyan evidentemente la suerte es un factor a tener en cuenta también lesiones cualquier cosa o que luego no se adapta no encaje no lo sé pueden pasar muchas cosas pero si el Madrid lo quiere firmar este mismo verano como apuntan muchos medios desde luego para mí es un síntoma de que hay que estar muy muy atentos a este chico porque la pinta la tiene si no habéis visto vídeos de él os lo digo siempre buscadlos porque los vídeos que hay de él en YouTube son increíbles y bueno vamos a ver si se puede cerrar este verano luego se quedará allí esta temporada más me imagino podría venir para la temporada que viene bueno vamos a ver qué pasa pero desde luego el Madrid muy interesado en que esto se cierre en que el trabajo que han hecho durante meses con esas visitas a Argentina con esos contactos constantes y con esas negociaciones tanto con el jugador como con el club pues que se cierren definitivamente y que no pueda venir pues eso un Chelsea un Manchester City a fastidiarlo todo quiero saber qué os parece a vosotros qué os parece bueno esto de Franco más tanto uno a mí me sorprende que lo quieran cerrar ya es decir es porque es importante cerrarlo ya si esto lo quieren materializar así y qué os parece también esto de Kimmich que quiere venir al Real Madrid pero claro no sé cómo lo veis vosotros como siempre os pido dejádmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo chau